Buenas tardes, vamos a seguir con nuestra charla de GPT pero antes antes quería hacerle un inciso le he preguntado también que si puede hacer un código que comunique un PLC con NET y dice, claro que si, nunca dice que no, ahora que ocurre, que nos da este código, este código lo curioso es que funciona, funcionar funciona pero claro no funciona bien, esto funciona, lo he probado yo con este programa y funcionar funciona pero el resto no funciona, también he preguntado al ver el código que este código no lee las palabras dobles y si necesita un código de palabras dobles pues también tiene la durión, pero tampoco funciona, solo funciona esto, esto si funciona pero lo demás no, bien, eso un inciso porque estamos viendo aquí la conversación y vamos a explicar también de lo que va al tema eso no funciona, lo probaré también a ver que pasa y tal, eso no va bien, entonces lo que estábamos hablando nosotros en la conversación antiguamente de ayer es que el reto que puso era calcular un área de un polígono irregular, ¿vale? bien, pues hoy, 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 le he dicho, le he dicho que si puede hacer dicho código ¿eh? podría ser en por la manera que calcule polígono irregular, dice que sí, usted nunca dice que no y nos da este código bueno, le he preguntado también si le puede hacer 6 puntos por ese motivo, por ese motivo, aquí tenemos 6 puntos, ¿vale? y dice que sí, pero es el mismo código que el anterior y después le he dicho, que explique el código y tal y le he dicho también que si puede hacer 1 aquí donde lo he visto, yo, donde lo he visto aquí si puede hacer 1, como tantos puntos que el usuario, es decir, puede difuscar el polígono irregular que quiera y también tiene la solución aquí está, solución que se basa en los dos anteriores bien, vale en algo sí tiene razón aquí aquí esto este reto implica un poco más de conocimiento matemático y programación pero es una buena oportunidad para aprender y poner en práctica la habilidad de programación net exacto pero no contigo contigo no sino con el antiguo buscador de de toda la vida ¿vale? ¿por qué? porque investigando sobre el tema he llegado a esta página esta página que está escrita en italiano es una linda página y el programa que tiene aquí es un señor programa una cosa preciosa que a mí me ha gustado mucho ¿eh? calcula polígonos irregulares y también dibujos hechos a mano alzada este programa se lo pueden descargar de aquí esto está puesto en italiano vamos a ponerlo en español vale vale se lo puedo descargar de aquí y aquí pone de lo que trata el programa calcular el programa es un rasado por punto calcular ahora de un polígono dibujado manualmente este hombre requiere de un aplauso y dice no esto es un señor programa para calcular polígonos irregulares y no y no lo que no está diciendo esto ¿vale? es absurdo lo que está diciendo esto y ahora lo vamos a demostrar eso no funciona ¿vale? vean el código y ahora vamos a ver el código de este programa y lo vamos a ver incluso incluso ya comentado en español yo ya lo he modificado venimos aquí y aquí tenemos el código para empezar yo he cambiado algunos nombres de alguna variable porque este por ejemplo no hay que cambiarlo mi gran pieza no pero lo que he visto más digamos para entenderlo yo mejor lo he cambiado y ahora por ejemplo nos venimos a este que es aquí esta línea y aquí es donde está el truco de todo yo esto no lo conocía y además lo he explicado aquí esto crea un gráfico cuyo lienzo es la pantalla es decir nosotros no estamos dibujando en el picture estamos dibujando en la pantalla vamos a ver vamos a ver vamos a ejecutar el programa y verán que programa más bien hecho yo puedo pintar aquí un polígono vale y nos dice el área limpiar y puedo hacerlo con punto y nos traza el polígono y nos dice el área pero este polígono no está pintado en el picture sino en el formulario vamos a ver en la que se encuentra el picture en el formulario en el que se encuentra el picture es decir que podemos dibujar algo en el formulario a la vir cosa que vamos a demostrar con el botón demo que es este vale es decir yo puedo pintar con el botón 2 un rectángulo en el formulario no en el picture de voz así así vale yo puedo limpiar y pintar el polígono procesar el traslado manual y pintar un rectángulo pero no pintar un rectángulo en el picture sino en el formulario vale por eso nos indica aquí que crea una parte de la individualidad de la ventana y aquí pone identificador de la ventana no estamos pintando en el en el picture de voz obtiene el identificador de la ventana al que está lanzado el control y ahí es donde nosotros hacemos el grab vale interesante código si señor y ahora si seguimos hacia abajo aquí hay que poner una C mayúscula vale vamos a ir repasando el 80% del código yo lo entiendo perfectamente y además lo he puesto aquí sus comentarios etc etc ahora debido a mi nivel a mi nivel de matemáticas que no es muy grande yo no soy matemático ahora digamos por ejemplo a la función de área que yo la desconozco yo no sabría calcular esto porque mis conocimientos matemáticos no dan para ello pero pero aquí lo tengo puesto mi conocimiento de matemáticas no llega a este nivel pero lo importante que funciona yo no tengo la capacidad de de hacer este tipo de cálculo ni entender este tipo de cálculo pero lo que sí tengo la capacidad es de analizar el código del programa eso sí vale ahora tenemos aquí una función que no está en ningún sitio es decir la han puesto para por si sirve en un futuro para alguien podemos usar esto o esto o esta línea vale yo creo que es algo relacionado con la medida de la pantalla no lo tengo probado pero lo voy a analizar vale a ver el archivo eso lo domino yo pero tiene poco que estudiar vale aquí pintura vamos a puntos manuales etcétera etcétera que ya repito el 80% el 80% de esto no el 80% del código se entiende perfectamente ya digo que el área ya hay calcular el área ya no ya te pierde ahí pero bueno lo importante como le he dicho es que funciona y ahora vamos a demostrar que la inteligencia artificial falla como una escopeta de feria es decir que este código este porque no funciona porque no funciona esto ahí este código está mal vamos a demostrarlo y como lo vamos a demostrar si solo podemos usar 3 vale pues lo vamos a demostrar de la siguiente forma si yo me vengo al programa este que funciona de escándalo funciona muy bien si me vengo al punto 00 o 11 tampoco es tanta exactitud si ahora me giro me vengo 5 casillas a la derecha estaríamos en el punto ahí 100 1 tampoco es necesaria tanta exactitud y si ahora me voy 5 casillas hacia abajo estaríamos en el punto ahí si yo trazo bueno aquí no 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 he puesto esto aquí vamos aquí aquí y 5 hacia abajo ahora sí procesar polígono ahí vale más o menos aproximadamente para la explicación si yo hago ese polígono le comento lo siguiente si del p1 al p2 hay un metro y del p1 al p3 hay un metro del p3 aquí habría un metro y de aquí al p2 habría otro metro por lo tanto tendríamos un cuadrado de un metro un metro sería un metro cuadrado es decir un metro por un metro un metro cuadrado pero aquí tenemos la mitad que es justo lo que nos está dando aquí medio metro en este caso pulgada cuadrada pero bueno si esto fuera un metro vamos a suponer que esto es un metro y aquí hay un metro pues el cuadrado tendría un metro de grado sería un metro cuadrado lo que pone aquí el 53 por los decimales que hay aquí pero tampoco le vamos a pedir tanta exactitud yo creo que está claro es decir si nosotros trazamos el cuadrado completo tendríamos un cuadrado de un metro de lado sería un metro cuadrado si lo partimos por la mitad medio metro cuadrado que es lo que pone aquí que aquí aunque ponga pulgada cuadrada pero bueno yo creo que la explicación está clara ahora vamos a exportar estos datos al programa de la inteligencia artificial y nos tiene que dar este resultado que este resultado es 100% seguro vamos a ver lo que nos da la inteligencia artificial punto X del punto 1 1 punto Y del punto 1 1 punto X del punto 2 100 no 101 vamos a ponerle los mismos valores vamos a ponerle los mismos valores y así ya contratamos el resultado la Y 1 y ahora nos queda el punto 3 cuya X es 1 y la Y es 99 vamos a poner los mismos valores para que se aproxime todo lo que se pueda si yo le doy este botón y el cálculo de la inteligencia artificial está bien tiene que dar 0.53 aquí vale y sin embargo mire lo que da 4.900 la inteligencia artificial falla Google no falla aquí está y además puesto a coger está claro que la información que tenemos en Google es mucho mejor infinitamente mejor y más exacta que lo que es la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial nunca diré que no pero falla como una escopeta grande y ahora vamos a ver vamos a poner aquí punto 2 aquí por ejemplo y punto 3 aquí el programa de este hombre funciona de escándalo 3,7 si esto tuviera aquí tantos metros y aquí tuviera tantos metros la diferencia sería la superficie sería tantos metros cuadrados ahora vamos a exportar estos valores aquí y verán como falla este punto 1 1 el y 2 en el segundo punto la x 201 la y 2 en el punto 3 la x 1 y la y 34 no tiene que dar 3,7 metros cuadrados si de aquí aquí son kilómetros sería kilómetros cuadrados y si en este caso son pulgadas pues pulgadas cuadradas pero no tiene que dar 3,7 aquí tiene que dar 3,7 y si yo hago esa cuenta 34,100 fallo total eso está mal no funciona por lo tanto ven el cuadrado lo pinta también limpiamos etc, etc todo perfecto un señor programa de lo más interesante esto es basura esto no sirve esto no sirve pero esto es un señor programa que por cierto que por cierto yo lo voy a analizar y lo voy a preparar y lo voy a modificar con la idea de que sirva para mi biblioteca pero eso lo iremos viendo en el próximo vídeo ya veremos qué es lo que se nos ocurre vale hasta pronto y lo voy a hacer y lo voy a hacer a la vez y lo voy a hacer